Sean todos bienvenidos a esta clase de ciencias sociales. Vamos a iniciar con nuestro tema. Ustedes pueden visualizar acá en el centro el tema desarrollar. Prácticamente es la introducción, es el inicio para poder entender todo lo que más adelante vamos a trabajar. Recuerde que acá solo extraemos los puntos importantes, lo esencial de cada una de las guías que se van a trabajar. Se le suplica más adelante lo mismo que voy a indicar para que usted apunte sus apellidos y sus nombres en el chat, pero cuando yo lo indique, por favor. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Ya ustedes pueden ver acá el título de para trabajar ahora en esta parte es ciencias sociales. Muy bien, vamos a iniciar y podemos ver acá nuestro título. Vamos a ver cuál es el primer tema. Muy bien, tenemos el primer, la primera imagen que logramos visualizar nos dice ciencias. ¿Por qué? Definitivamente ciencias sociales es parte de una gran familia. Podemos hablar de muchas ciencias y definitivamente van a trabajar en conjunto para lograr alcanzar un objetivo. Pero acá, cuando analizamos a la propia sociales, vamos a tener que hablar de una que va a la par de ella. Que la guía y el libro nos indica que tenemos que mencionarlas. ¿A qué ciencia nos estamos refiriendo? Usted va a ver acá. A las ciencias naturales. ¿Y qué son las ciencias naturales? Bueno, son las que se encargan del estudio de la naturaleza y de los bidiversos fenómenos o elementos que la conforman. Yo puedo agregarle acá que la naturaleza o ciencias naturales estudia todo aquello que no es creado por el hombre. Eso es ciencias naturales. Ahora, vamos a analizar nuestro tema en sí. Ciencias sociales. ¿Qué es ciencias sociales? Recuerde que tiene que ir tomando apuntes. Ojo, que lo más importante hay que ir apuntando. Jóvenes, antes de seguir, por favor, les indico que la tarea es en el cuaderno. Tienen que hacer un cuestionario de cinco preguntas con su respectiva respuesta, por favor. Muy bien, seguimos. Dice, ciencias sociales es una agrupa a todas las disciplinas científicas. Como les decía, ciencias sociales, si quiere estudiar el aspecto económico de una sociedad, tiene que recurrir a la economía. Si quiere analizar el comportamiento de una sociedad, puede buscar a la psicología o a la sociología. Pero prácticamente va a tener que auxiliarse de otras ciencias. Siguiente punto. Analizan las manifestaciones de la sociedad. Todo lo que nosotros hacemos lo va a estudiar ciencias sociales. ¿Por qué en X lugar, X o Y lugar se hace esto? ¿Por qué en este lugar se hace lo diferente? ¿Se hace otra cosa? Bueno, todo eso lo va a estudiar ciencias sociales. Luego tenemos el siguiente punto. Ciencias sociales como sinónimo de ciencias humanas. Hoy decimos, ¿cuál es la ciencia que estudia la humanidad? Y la mayoría lo toma como sinónimo de ciencias sociales. Aquí lo podemos ver. Es sinónimo. Ciencias sociales, ciencias humanas. Luego tenemos lo siguiente y nos indica las personas tienen conciencia y la capacidad de desarrollar representaciones abstractas que influyen en su comportamiento. Que nosotros tenemos varias ideas en nuestra mente y que eso va a influir en nuestro comportamiento. Un ejemplo claro de esto es el tema, hablemos de la cultura. La cultura es algo que nosotros lo tenemos, ya es parte de, es nuestra identidad. Y lo vamos desarrollando, lo vamos practicando y prácticamente eso va a influir en nuestro comportamiento. Dependiendo de cómo nosotros o en qué hogar crecimos, así nos vamos a comportar con los demás. Hay varios, la mayoría, ojalá que este grupo sea al 100% así, respetan a sus mayores, a su papá, a su mamá. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser parte de nuestra cultura. Luego dice ciencias sociales y educación. Las ciencias sociales hoy en día han tomado una gran importancia que incluso se han creado carreras universitarias enfocadas a esta ciencia. Por eso dice que hay una especialidad en ciencias sociales y algunas otras carreras que tienen relación directa con esta. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Luego tenemos la siguiente diapositiva y nos damos cuenta que es una interrogante. ¿Ciencia o disciplina? Aquí tenemos, la pregunta es en relación a sociales. Tenemos a sociales acá y la pregunta, la primera pregunta es, ¿será que es una ciencia o será que es una disciplina? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Va a decir usted, profe, pero si conocemos, la conocemos así desde hace mucho tiempo. Sí, pero hay que saber por qué llamar la ciencia o por qué a algunos le llaman disciplina. Y aquí lo vamos a analizar. Vean, dice, ciencia, la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto estructurado de procedimientos que prácticamente pueden establecer y explicar hechos. Normalmente en la ciencia vamos a encontrar resultados exactos, únicos. Por ejemplo, hablemos de un experimento. Si usted hace un experimento hoy, sigue todos los pasos que se le dice y ese experimento es un éxito y usted dentro de dos o tres años repite el experimento con los mismos pasos, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque establece y explica hechos. Normalmente van a tener la respuesta exacta, única. Bueno, mucho ojo con eso que le dije porque después vamos a platicar del por qué ciencia o disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es un método investigativo en donde se actúa ordenadamente. Y aquí va lo que tenemos que cerrar en paréntesis. Donde se actúa ordenadamente y con ellos se puede obtener una, dos o varias respuestas que pueden ser ciertas. Mucho ojo con eso. En la ciencia encontramos una respuesta. En la disciplina encontramos muchas. Ahora, ejemplificado, ¿por qué decimos esto? Vea, como le dije, en un experimento ya lo analizamos. Hablemos en matemática también, por ejemplo. Decimos, ¿cuánto es dos más dos? Yo creo que todos vamos a concluir que la respuesta es cuatro. O alguien me quiere decir que no es cuatro. Dos más dos. Alguien dice, profe, usted está equivocado. Dos más dos es cuatro, pero también hay otra respuesta. No. Lo mismo pasa con los experimentos. Ahora, analicemos un problema. Eso es un problema matemático. Vimos también un aspecto de las ciencias naturales. Ahora hablemos de las ciencias sociales. Tenemos a cinco personas que están inmersos en el alcoholismo. Las cinco personas están inmersas en el fenómeno social denominado como alcoholismo. Le pregunto a Manuela Griselda. ¿Será que estas cinco personas están en el alcoholismo por la misma razón? No, profe. Exactamente. Dígame dos razones del por qué estas personas posiblemente estén en el alcoholismo. Bueno, yo considero que algunas personas estén en el servicio puede que por problemas familiares o posiblemente de bullying y solo eso, profe. Muy bien. Elías, Cotillo, dígame otra respuesta. La señorita dijo problemas familiares, bullying. Profe, quizás sea por un vicio porque como amigos de mala influencia te pueden te pueden te pueden decir aprobar esto y uno va se le pega el vicio también podría hacer eso y otro es porque quizás sea por por el trabajo también uno que tiene dinero ya no sabe qué hacer con el dinero y empieza a invitar a sus amigos y así sugieren las pasan las cosas. Muchas gracias. Vea, usted me dio las otras tres respuestas. En total conseguimos cinco. Ahora, esas cinco, ¿será que son verdad? Definitivamente sí. Ahora, ahí está el problema. Mire, cinco respuestas para un problema. Ahora, si usted dice, bueno, yo quiero atacar el alcoholismo, pero no es tan fácil porque tenemos cinco respuestas, cinco problemas que atacar para poder erradicar si queremos al alcoholismo. Pero, ¿por cuál empezar? Ahora, antes de seguirle, le quiero preguntar a Ángela Salojo. ¿Será que solo esas cinco respuestas existen para ese fenómeno social o hay más? Solo dígame. Profe, solo eso. Sí, pueden haber. ¿O hay más? Sí, pueden haber más. Ahí está el punto, gracias. Ahí está el problema, que no solo son cinco, sino que pueden haber más. Entonces, nos damos cuenta que en ciencias sociales se obtienen varias respuestas en un mismo problema. Entonces, ¿es ciencia o es disciplina? Ciencia establece y explica hechos. Vamos a encontrar una respuesta, una conclusión. Bueno, pero sociales, bueno, sigamos analizando. Dice acá, pero hay una situación acá. Dice que ciencias sociales fue reconocida como tal, o sea, como ciencia, desde el siglo XIX. Imagínese usted, hace mucho tiempo ya adquirió este nombre de ciencia social. Ahora, existe un dilema con respecto al uso correcto. Es lo que yo les decía. Muchos se debaten ciencia social o disciplina social. ¿Cuál es la respuesta? Pero lo que importa acá es que usted sepa argumentar. Si usted dice, para mí es una ciencia. No, para mí es una disciplina. Pero que sepa qué es una y qué es otra. ¿Por qué usted se inclina hacia una? Les digo esto, como vemos acá abajo, hay tres personajes. Alexander Coiré y los positivistas John Stuart Mill y Augusto Comte. Estos personajes se hacen ese cuestionamiento y concluyen prácticamente en que ciencias sociales no es una ciencia. Mucho ojo. No es una ciencia. Es una disciplina para estos personajes. Estos. Pero mucho ojo. Para otros que también tienen un nivel alto de conocimiento. Dice, en este caso me refiero a Max Weber y Emilio Durkheim. Estos personajes dicen que sí es una ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio y no va a cambiar. ¿Cuál es este objeto de estudio? La propia sociedad. El ser humano desde lo individual hasta lo colectivo prácticamente, lo grupal. Y por eso estos personajes que están abajo dicen que sí debería de denominarse en definitiva como ciencias sociales. Ahora, como les decía, ya queda en cada uno de nosotros, porque esto es un paradigma, que cada uno tiene su verdad. Pero acá, como le digo, lo que usted vaya a pensar o a indicar como su verdad, tiene que saber argumentar. Tiene que saber por qué está diciendo eso. Por ejemplo, acá, si alguien me dice, profe, para mí es una ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese que al final, según lo que se estudió, de que hay un objeto de estudio que no va a cambiar. Muy bien, sí lo puede argumentar. ¿Por qué, profe, para mí es una disciplina? ¿Por qué? Porque fíjese que en ciencias sociales, al analizar un fenómeno social, vamos a encontrar muchas respuestas. Y eso es una disciplina. Es válido. Depende del punto de vista en que lo veamos. Como le digo, siempre y cuando nosotros sepamos argumentar nuestra respuesta. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es? ¿Es una ciencia o es una disciplina? Es ciencia, profe. ¿Y por qué dice que es ciencia? Saber. Yo creo que es una ciencia. No, no se puede. Tenemos que saber argumentar nuestra respuesta. Bueno, seguimos y acá vamos a ver lo siguiente. Bueno, con todo esto ya entendimos, bueno, por ciencias sociales entendemos que es un grupo de personas que interactúan y que buscan un beneficio común. Ya entendimos que ciencias sociales se apoya de diferentes ciencias para poder alcanzar su objetivo. También que entre las que resaltan están ciencias naturales y, lógicamente, nuestro campo de estudio, que es ciencias sociales. Ya analizamos cada uno de los aspectos. Ya vimos también acá que hay una cuestionante entre saber si es ciencia o es disciplina. Pero ya vimos por qué. Y ya vimos la razón de llamar las ciencias sociales o disciplinas sociales. Ya en nosotros queda, como les indicaba. Muy bien. Antes de seguir, jóvenes, necesito que... Por ahí están chateando. Bueno, que aquí queda marcado, ¿verdad? Marcos Poo y Keiber Lastor están ahí mensajeando. Jóvenes, está esta aplicación que se llama WhatsApp y también está hoy en día el Telegram para poder intercambiar mensajes. Ya que acá solo vamos a utilizarla para el tema educativo. Muy bien. Por favor, todos en el chat apuntar sus apellidos y sus nombres. En lo que yo sigo acá con la clase. Muy bien. Y acá lo que yo les indicaba a la cuestionante. Luego ya entramos a los conceptos generales. Todo lo que tiene que ver con el tema de ciencias sociales. ¿Elías Cutío levantó la mano? O creo que fue por error. Bueno, seguimos. Conceptos generales que tienen que ver con ciencias sociales. Y que influye mucho en lo que dijimos. Ciencia o disciplina. Cuando vayamos a estudiar a un grupo de personas. ¿A qué se refiere conceptos generales? Visualicémoslo ahora para poder entenderlo. Aquí vamos a hablar de cuatro aspectos. Conceptos generales que están prácticamente en todas las sociedades. Pero que van a cambiar dependiendo del lugar en donde estemos. Tenemos el primero. La cultura. Y la cultura. Vamos a ver. No se logra visualizar mucho. Pero vamos a analizarlo acá. Dice que la cultura es una actividad que el ser humano realiza cotidianamente. Que es repetitivo. Por ejemplo. Bueno, decimos que nuestro diario vivir se convierte en una cultura prácticamente. Así como ustedes. Así como ustedes que se levantan a las cinco de la mañana. Que se vayan a las cinco y media de la mañana. Con agua fría. Si es el caso, ¿verdad? O son de aquellos que mamá llega y dijo, levántese a las diez de la mañana. Con un gran sol. Y le dice todavía mamá, vaya a bañarse. Mami, pero ya está caliente el agua. Sí, mi hijo, ya está caliente. Hasta vapor ya está saliendo. Ah, bueno. Sí, porque hay mucho frío. Entonces. Ahora, eso es cultura. Lo que nosotros hacemos. Lógicamente podemos ver o hablar de otros aspectos. Por ejemplo, la Navidad, Semana Santa. Ah, lo que uno haga en esos eventos ya va a consistir en el contexto o en el grupo en donde nos encontremos. Por ejemplo, en Navidad alguien dice, aquí comemos o mi familia hace tamales. Excelente. Alguien puede decir, acá con nosotros no hacemos tamales, sino que comemos pavo. Bueno, ya va a depender del lugar en donde se esté. También se entiende como cultura. Vamos a ver. Ahí está. Que es una característica peculiar de cada ser humano, como les decía. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría consume pavo en Navidad. Aquí en Guatemala, todo lo contrario. Los tamales. O sea, va a ser una característica del lugar en donde estemos. Se aprende. Lo cultural se va aprendiendo. Porque prácticamente a usted, desde pequeño, mamá prepara los tamales y usted ya sabe. Y eso lo va teniendo ya en mente. Cada vez que ya va a llegar Navidad, ya va a llegar Navidad, ya quiero comer tamales. ¿Por qué? Porque uno ya sabe, ya conoce su cultura. Lo mismo con el hábito, como les decía anteriormente. Parece chiste, pero no es así. En la antigüedad, nuestros abuelos, ellos se levantaban. Pregúntele a su abuelo, pregúntele a su mamá, a su papá. Se levantaban a las cuatro de la mañana y ya estaban trabajando. Se bañaban con agua fría. Tomaban café caliente. Tortillas calientes. Y a los ochenta años todavía estaban bien. Nosotros con un ratito, una media hora aquí sentados. Ja, puchica, fíjese usted. Ah, mamá, fíjese cómo me duele mi espalda. ¿Será que puede sobar mi espalda? Es que cómo me duele. Imagínese usted. Entonces, todo, todo, todo está cambiando. Dice, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura es la identidad de uno. Es lo que uno manifiesta ante los demás. Es eso que lo hace diferente a otro grupo. Seguimos. Solo les indico, jóvenes, antes de seguir, que en su tarea se pide un cuestionario. Ese cuestionario, ambas tareas o actividades se hacen en el cuaderno. El cuestionario es de cinco preguntas con sus respectivas respuestas. Por favor. Seguimos. Dato curioso. Un dato curioso. Hemos escuchado hablar del término culto, pero este tiene dos significados. Puede tomarse como algo referido a una iglesia, pero vamos a verlo como el tema de una persona que es culta. Cuando hablamos de una persona culta es que tiene principios, valores, bien cimentados. Y no confundamos una persona que tenga una educación superior, por ejemplo, que sea licenciado, doctor, contra una que no tiene estudios. No podemos hacer una diferencia y decir esta persona que tiene mucho, mucho estudio es una persona culta y la otra no. No, no se puede. Incluso una persona que no fue a la escuela puede ser más culta que aquella que sí fue a la escuela. ¿Por qué? Porque todo lo que le enseñaron en su cultura lo respeta. En la casa le enseñan o tiene que obedecer a sus mayores y una persona lo sigue. Es increíble, pero las personas que muchas veces no estudian demuestran el respeto. Porque desde casa se lo enseña. Entonces, esa persona se cataloga como una culta. Porque tiene bien claro lo que es o lo que son sus principios y sus valores. Nos aparece un personaje, J. Hawkins. Y este personaje nos indica que prácticamente aquí en Guatemala existen cuatro culturas. Y que tenemos que valorarlas a cada una. Porque son de suma importancia. ¿Cuáles son esas cuatro culturas? Xinka, Garífona, Maya y Ladina. ¿Y cuál es más grande? ¿Cuál es más importante? No, no podemos hablar de eso aquí. Todas son importantes. Todas merecen el mismo respeto y el mismo valor. Diferentes definiciones. La más aceptada. Hay diferentes definiciones. Definitivamente, si usted busca qué es cultura, le va a aparecer un sinfín de definiciones. Pero una que se acerca más o que se considera como la más acertada es la que expone los acuerdos de paz. Esa es la más acertada. En donde se establece que Guatemala es un país pluricultural. Es lo que yo le decía. Que hay varias culturas. Pero que se encierran en las cuatro principales. De ahí, lógicamente, tenemos la maya. Que la maya ya se desglosa, ¿verdad? Ya vienen prácticamente los quichés, los cachiquel. Va a tener una gran división. Vamos con el lenguaje. Y el lenguaje lo vamos a entender como conjunto de signos que sirven para transmitir nuestras ideas. Intercambiar información. Eso es el lenguaje. Se aprende. El lenguaje se aprende desde pequeño. Por eso es impresionante. A veces, cuando uno va al mercado. Chicos, hay algunos que no tienen prendida la cámara. Porfa, ese fue un requisito que se solicitó. Cuando uno va al mercado y ve a las señoras a veces cargando a un niño con una sábana. Pero es un bebé. Habla, pero muy poquito porque está aprendiendo. Pero ustedes, ese niño habla en quiché. Es impresionante. Y a nosotros que nos den clases de quiché. Qué difícil es aprender eso. Mientras que el niñito le habla a su mamá en idioma quiché. ¿Por qué? Porque él lo aprende desde pequeño. Cuánu guánán, le dice. ¿Qué dice la mamá? Ah, salpachí, salpachí. Le dice. Pero eso lo va aprendiendo desde pequeño. Luego dice, Guatemala, país multilingüe. Muchas lenguas. Somos ricos. Y por eso debemos sentirnos orgullosos. No avergonzados. No pongamos en primer lugar a lo de afuera. No. En primer lugar lo de nosotros. ¿Ya? Dice. La constitución política y el idioma de Guatemala. La constitu... Aquí, aquí... Bueno, hay un dilema. La constitución política de Guatemala establece en el artículo 143 que el idioma oficial de Guatemala es el español. ¿En dónde está el dilema? ¿Será que todos hablamos español? No, pero la constitución así la cataloga. Lógicamente esto se hace por un estudio general. Es un dato estadístico, pero abarcando a la mayoría. Pero debemos entender que hay muchas personas acá que no dominan el español o el castellano. Entonces, hay que tomar en cuenta. También la constitución establece que los idiomas mayas se consideran como... Prácticamente como patrimonio de la nación. Algo a los que se tiene que dar mucho valor. Nos habla acá del decreto 19-2003. Este decreto es muy importante. Porque indica que en todos los lugares se puede utilizar el idioma maya. En cualquier lugar. Nadie puede prohibirlo. Usted va a un lugar... Mira, aquí no puede hablar así. No, no. Sí se puede. El decreto 19-2003 lo establece. Seguimos y vamos con la religión. La religión es un elemento constante, estructurado. Dice, la religión antes de la conquista. Pero antes, aquí arriba hay algo. Dice, la constitu... Perdón. La religión es aquel aspecto que se considera sagrado. Mucha atención. Es lo que nosotros hacemos. Pero que se considera como algo sagrado. Si usted... A usted le dicen, bueno, usted tiene que orar. Usted no puede tomar eso como un juego. Mire, hay que respetar a Dios. Usted no puede... No puede tomar... Ah, vaya, está bueno. No, no, no. Porque es algo sagrado. Lo tenemos que hacer. Y si alguien dice, ah, no, a mí no me importa. Estamos en un grave problema. Dice, la religión antes de la conquista. Mucha atención. La religión antes de la conquista era politeísta. O sea, muchas religiones. Se tenían a muchos dioses. A eso me refiero con esto del politeísta. Que antes se creían en muchos dioses. El dios del agua. El dios del fuego. El dios del aire. Vean varios. Politeístas. Hoy en día ya hablamos de monoteístas. Monoteístas. Que es una... En este caso, un solo dios. Ya. Cambiamos. Es influyente definitivamente. Porque uno desde pequeño. Está siendo influenciado. En torno a la religión. Papá y mamá. Nos inculcan. Y nos dicen. Bueno, vengase. Vamos a la iglesia. Inconscientemente nosotros ya vamos adoptando eso. Ya cuando estamos grandes. Prácticamente ya sabemos. Ya eso ya está en nuestro consciente. Aquí hablamos de un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Hoy hay un problema. Esto se dio hace mucho tiempo. Pero se sigue manifestando. De que las religiones se mezclaron. Y hoy, por ejemplo. Hay aspectos que son de diferente religión. Pero que son adoptadas por otra. La mezcla. Lo que pasó con el tema de la conquista. Los españoles traían una religión. Y los mayas tenían la propia. Pero cuando se dio ese choque. Se dio una mezcla de religiones. Y ahí fue donde se dio el sincretismo religioso. La mezcla. Ya varios mayas. Aceptaron la religión. De los españoles. Pero siempre. Algunos aspectos de su propia religión. Lo seguían practicando. Y ahí está ese sincretismo. Dice la religión y los acuerdos de paz. Bueno. Los acuerdos de paz siempre están presentes. Y nos indican que prácticamente. Todos. Todas las religiones pueden ser manifestadas. Incluso la religión. Hay una cuestión que manejan los mayas. Ya. Que a veces queman sus candelas. Y algunos otros elementos. Tienen que ser respetados. Todos. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz así lo establecen. Y hay una. En el mundo hay un sinfín de religiones. Ya. Pero al final casi podemos concluir. Yo diría que. Sí se puede definir que solo existe un dios. Y punto. Aunque la religión cambie. Todos vamos al mismo punto. El arte. Bueno. En el arte no vamos a abordar mucho. Dice. Producto de la sociedad humana. Lo que nosotros hacemos. Ya. Pero. Aquí hay un detalle. Artista y público tienen una concepción de belleza. Lo que para mí es bonito. Para alguien. Puede ser. Feo. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho. De los ojos que estén viendo ese arte. Ahora. Lo que permite el arte. ¿Qué permite el arte? Expresar. Lo que uno siente. Sus. Prácticamente. Sus pensamientos. Sus sentimientos. Eso es lo que me permite el arte. Dice. Las diversas. Las diversas funciones del arte. El arte. El arte. Tiene muchas funciones. ¿Ya? Entre ellas. Es. Dar a conocer. El sentimiento de las personas. Como anteriormente. Lo vimos. Luego dice. La sociedad. La sociedad le da un significado. Bueno. Las personas que ven. Los que lo hacen. Y los que ven. Ya le dan un significado. Un significado. A ese elemento. A lo que se denomina. Como arte. Por ejemplo. En las iglesias católicas. Ustedes ven arte. ¿Ya? Y la gente le da un valor. Sagrado. A esos elementos. ¿Ya? Ya depende de cada sociedad. Luego. Elemento que diferencia. A las sociedades. Definitivamente. El arte. Cada sociedad va a tener. Su propia. Manifestación. En relación. Al arte. Bueno. Jóvenes y señoritas. Con eso finalizamos. La clase de hoy.